Muy bien, pues, muy buenos días, ¿cómo están? Híjole, yo cuando entro en un salón de clases, esa contestación no me gusta. Cierro la puerta y me vuelvo a meter. Muy buenos días. Así sí, es que yo soy maestro, disculpe usted. Estoy acostumbrado a que los alumnos griten el buenos días. Pues qué gusto estar esta mañana, esta mañana con ustedes. Gracias, señora Elizalde, por este privilegio de poder que Dios pueda hablar a través de su servidor, que hay una palabra buena, hay una palabra excelente o parte de Dios esta mañana. ¿Usted viene a escuchar una palabra o parte de Dios esta mañana? Fíjese que sí. En primer lugar, pues, su servidor, ¿verdad? Emocionado, porque Dios, la verdad, siempre tiene algo nuevo. Dios siempre tiene algo muy, pero muy importante cada domingo. Y definitivamente que este domingo no va a ser definitivamente la excepción. Así que, si me acompaña, por favor, si me acompaña al libro de Lucas 17. Si usted vino a la cena de Acción de Gracias el viernes, el señor Villa casi me fusilaba la predicación, ¿verdad? Este, si usted vino el viernes, él habló de este pasaje, ¿verdad? Pero, pues, yo que en la semana había estado, pues, platicando con Dios acerca de lo que, de qué hablarle a mis amigos de amistad este domingo y él ponía esto, y él ponía esto, y él ponía esto. Y, la verdad, pues, estuve metido un tiempo con él, hablando con Dios, y, pues, me dio esta una palabra para usted. Así que, Lucas 17, en el versículo 11, del 11 al 19, es la historia, perdón, de los 10 leprosos. Y dice así. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó, rostro en tierra, a los pies de Jesús, y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. Repita, no obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levanta a ti y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias, Padre. Porque definitivamente, Señor, tú tienes algo muy importante que tratar con nosotros esta mañana, Señor. Gracias, porque a través de tu palabra, Señor, nos vemos reflejados. Y gracias, porque en tu palabra podemos tomar el camino que tú quieres, Señor. Señor, revelate, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Aquí hay una palabra muy dura, muy fuerte, Señor. Pero también una palabra, Señor, que hace que mi vida cada día sea mejor, Señor. Te pedimos que te reveles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues la conferencia de esta mañana se llama Una actitud extraordinaria. Vemos esta historia de estos diez leprosos. Y la verdad, la vida de un leproso en ese tiempo era una vida extremadamente miserable. La lepra era una enfermedad terrible. Una enfermedad que tenía la capacidad prácticamente de destruir la vida de una persona. Los hombres y mujeres que estaban enfermos eran confinados, eran expulsados, no podían estar en su ciudad. Si estaban casados, perdían a su mujer. Si tenían hijos, ya no los podían ver. Si tenían su negocio, ya no lo podían atender. Si eran unas personas con una posición política, ya no podían ejercer. La regla era muy sencilla. Enfermo de lepra, confinado a un lugar lo más lejano posible de la comunidad. Estas personas padecían mucho, era un sufrimiento terrible, era un dolor espantoso. En sí mismo la enfermedad era, pues, una situación extremadamente vergonzosa. Estar enfermo de lepra en el tiempo de Jesús era también estar asociado a un pecado muy grande. Y ese pecado te alejaba completamente de Dios. O sea, evidentemente, ni siquiera podían acercarse a la sinagoga, no podían estar cerca de la gente. Era un dolor muy grande. Era una enfermedad terrible. La lepra, que viene del griego leprus, significa enfermedad blanca o algo de blanco. La gente cuando recibe la enfermedad se llena de escamas y empieza a tener unas llagas blancas. De hecho, hay todo un tratado en el libro de Levítico, si usted quiere estudiarlo con calma, en el libro de Levítico, en el capítulo 13, hay reglas contra la lepra. Hay reglas muy simples que el sacerdote, cuando alguien tenía una llaga o le salía algo extraño, lo iba a ver. Y si la herida tenía ciertas características, le decía, vámonos, que le vaya bien, usted no puede estar aquí. Eran reglas muy duras, pero eran reglas para garantizar que sobreviviera el pueblo, porque hay cierto tipo de lepra que no es contagiosa, pero hay una lepra que sí es contagiosa. Y estas lepras, en el contacto continuo al estar, porque lo que ocurre con la lepra, es que poco a poco se va llenando de llagas y se va descarnando la persona. Pierde las partes extremas, como la nariz, las orejas, pierde los dedos de los pies, de las manos. Todavía hay lepra. Investigando un poquito, en México prácticamente la lepra no existe. No hay, en una ocasión, yo me acuerdo que andaba con un amigo de Puerto Rico, y andábamos en Michoacán, y decía Conalep, en la carretera. Y me dice, ¿y qué es eso, profe? Me dice, Consejo Nacional de Leprosos, le dije yo, ¿no? Ah, dice, como en Puerto Rico hay un leprosario, ¿no? No, perdón, el Conalep es una escuela, no tiene nada que ver. Y me comentó que en Puerto Rico había algunos leprosarios. Y en México no, fíjese, está erradicado. O sea, si se presenta un caso, es sumamente extraño. No está dentro de los países. El único país que en América que ha tenido, digamos, algún brote de lepra es Brasil. Fuera del continente prácticamente no hay nada, prácticamente está limpio. Pero sí hay lepra en el mundo, fíjese. En India, en algunas partes de Asia, todavía hay lepra. Es una enfermedad muy fácilmente, en el siglo XIX más o menos, por ahí se encontró que era un vacilo, era una bacteria la que lo activaba. Y es tratable, es muy sencilla. De hecho, todavía hasta el siglo XIX, la misma política que seguía el pueblo judío se aplicó con los leprosarios. Aislar, ¿verdad? Tenerlos en un lugar especial y que no tuvieran contacto con la población. Y poco a poco, pues, algunos salían adelante, ¿no? Pero muchos de ellos, la lepra prácticamente lo llevaba a la tumba. Y tenía dos características. No solamente se caían las carnes, sino que la carne como se hacía putrefacta, se pudrea, entonces apestaba mucho. Entonces, nadie se quería acercar a un leproso. De hecho, si usted se fija, dice que está Jesús caminando y los leprosos están allá donde está nuestro amigo Pedro, allá hasta el fondo. Y desde allá le gritan, porque la regla decía que los leprosos no se pudieran acercar ni a 100 metros de las personas. Calculo yo que son menos metros a lo que está Pedro de aquí. Pero desde allá, ahora se da cuenta que Jesús caminaba y le gritaban, Jesús, gritaban desde allá. Y pues Jesús iba acá con la gente y de repente escuchó, ¿verdad? Porque aquí dice que no se acercaron, porque no podían acercarse. Tenían regla de no acercarse. Y tenían que decir, tenían que gritar una palabra. Gritar, inmundo, inmundo. Tenían que gritar porque tenían que advertir a la gente que estaban enfermos de lepra. No solamente tenías que llevar la vergüenza y la situación del peso de la enfermedad, sino que tenías que decirle que eras inmundo. Era una situación verdaderamente terrible. La lepra los alejaba prácticamente de Dios. Jesús era la única oportunidad de los leprosos. No tenían otra oportunidad. Estaban destinados a morir lejos de su familia. Estaban destinados a morir en la más completa tristeza y abandono. El pecado se parece mucho a la lepra. Cuando nosotros hacemos algo, nos hemos llevado a nuestro corazón que eso prácticamente nos va a alejar de Dios. Y hemos aprendido, fíjese que en la religión, que hay pecados que son imperdonables. De hecho, hay una expresión que dice, este pecado es imperdonable. Pero esta mañana hay una buena noticia para ti y para mí. Hay una buena noticia. Dile al de enseguida, quiero decirte, amigo, que no hay pecado, por más grande que sea, que no pueda ser perdonado. Denle un fuerte aplauso a Dios. Denle un aplauso a Dios. ¿Qué terrible hicimos? Mire, hay algo, ponga usted el crimen más horrendo en su mente, el más terrible. Ese pecado que usted está pensando, Dios sí lo puede perdonar. Dios sí lo perdona. No permitamos que la duda y no permitamos, verdad, que nos asalte el hecho de que no podamos acercarnos. Y eso para estos hombres que estaban confinados prácticamente al desierto y estaban confinados fuera de los muros de la ciudad, que no podían acercarse porque la única manera era que Jesús saliera, porque dice que iba caminando, pasaba por Samaria y Galilea. O sea, Jesús iba a los caminos, iba en un camino y entonces los hombres dijeron, mira, allá va Jesús. Era una oportunidad. Y empiezan a gritar, obviamente, porque no los veía. Y una de las cosas más padres es el hecho de que ellos dicen que tuviera misericordia, que tuviera misericordia. Yo quiero esta mañana darte cinco llaves, cinco llaves muy especiales de estos diez leprosos y rescatar esa actitud extraordinaria. La llave número uno, amigo. Número uno. Número uno. No solamente es reconocer que tenemos el pecado, sino también es muy importante querer salir de él. Número uno. Salir de las sombras del pecado. Tenemos que salir. Esa es la llave número uno. Tenemos que querer salir de las sombras del pecado, porque es verdad que Dios puede perdonar los pecados más grandes, el más terrible que se pueda imaginar, pero yo tengo que querer salir de él. El problema es cuando estamos agarrados del pecado y me gusta ese pecado. Ese es el problema. Y estos diez hombres, porque yo no creo que sean los únicos leprosos que había en la época. Había más leprosos. Pero estos hombres estaban hartos, ya no querían estar en esa condición. Ellos querían romper con esa situación que era tan terrible, tan triste, que no podían besar a su esposa, que no podían tocar a sus hijos, como estas bellas parejas que estaban aquí hace rato con sus bebés. ¿Qué disfrute poder tomar a tu hijo? Imagínate que tú estuvieras leproso y dijeras tú te me vas y te vas de la ciudad y no puedas agarrar ese bebé en los brazos. Así estaba la condición de estos hombres. Y estaban hartos de su condición, de ese pecado terrible si lo asociamos con el pecado. Si usted está harto de un pecado que lo ha alejado de Dios, tiene que tomar una decisión de salir de ese pecado. De decir, Señor, yo ya no quiero esto para mí. Señor, yo quiero dejar atrás esto. ¿Y saben qué? Decírselo a Él. Decírselo a Él. Porque estos gritaron a Jesús. Le gritaron. ¿Sabes qué? Ten misericordia de nosotros. Necesitamos de ti. Esta condición de querer salir es aceptar que el único que puede sacarte de ese problemonón que tú y yo identificamos como ese pecado. es Jesús. Los leprosos llegaron con el indicado. Los leprosos reconocieron que Él era el único que podía sacarlos de esa condición. Decía el Señor Elizalde ahorita. ¿A quién le hemos entregado a nuestros hijos? ¿A San Judas? ¿Se le hemos entregado a San Pantaleón? ¿A San Pascual Bailón? ¿A quién se lo hemos entregado? Y sí existen esos santos. Sí existen. Se los hemos entregado a ellos pero ellos no pueden. No tienen la capacidad. No tienen la manera de poder ayudarnos pero ¿sabe qué? yo tengo que aprender de estos leprosos. Yo tengo que aprender a romper mi vergüenza. Tengo que aprender a romper mi miedo. Tengo que aprender a romper mi conformidad. Tengo que aprender a romper cuánta situación me está arraigando para poder salir de la sombra del pecado. Tengo que romper inmediatamente. Lo maravilloso de estos de estos leprosos es que dijeron Jesús ten misericordia y ¿sabe qué? Yo no veo que le estén gritando inmundo, inmundo en ese momento ya se les olvidó el protocolo de la ley. Se les olvidó por completo porque ellos decían esta es mi única oportunidad. Esta es mi única. ¿Quién sabe si lo vuelve a ver? Así que Jesús ten misericordia. Así que llave número uno salir de la sombra del pecado. Llave número dos. Número dos. Si se fijan ustedes en el diálogo vamos a regresar un poquito y dice ahí Jesús le gritan Maestro ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo vayan a presentarse los sacerdotes. Es bien rara esta respuesta. pero solamente puede ser entendida cuando usted lee Levítico. Resulta que cuando uno que cuando un enfermo de lepra quería ser reinstalado en la comunidad tenía que ir con un sacerdote. Tenía que presentarse entre sacerdotes. El sacerdote veía que las llagas que supuraban antes ya no supuran. Tenía que checar que ya no eran llagas purulentas. Tenía que checar que ya no tuviera blanquita ni tuvieran blanco los pelitos eso dice Levítico. Tenía que checar y después de 16 días tenía que volverlos a checar y decirles como la Secretaría de Salud les ponía un sello y dices ahora sí mi hijito ya puedes regresar. Por eso esa es la respuesta yo decía ¿por qué Jesús le dice vayan con el sacerdote? Pues ¿cómo pues? Pero ¿sabe qué? A mí me encanta porque lo hicieron o sea creyeron o sea voy a decir oye pues estoy igualito como que vayan con el sacerdote y ahí van los 10 ahí van los 10 vámonos dice vámonos con el sacerdote y dice ¿cómo? Si los iban a correr porque estaban todavía purulentos estaban iban podridos parecían momias porque háganse acuerdan que eran como momias vivientes porque estaban llenos de trapos se tenían que poner trapos ¿verdad? para poder tapar las heridas y tapar un poco el hedor yo no sé yo nunca he estado en un leprosario ni sé cómo huelen nomás dice ahí que en la historia que estaba leyendo que apestaban mucho no sé cómo pero carne podrida imagínese usted cuando huele carne podrida horrible hace muchos años yo andaba en la carretera me acuerdo y íbamos un amigo y yo y de esas que cuando estás que te agarran en medio de la carretera y no conocíamos nosotros el tramo íbamos creo que de Zamora a Uruapan Michoacán íbamos a la ciudad de Uruapan y había un tramo muy largo y nos agarró las ganas de ir al baño clásico que paras el carro en la carretera y te bajas y cuando nos bajamos pues te alejas un poco de la carretera para ir a a fertilizar las plantas entonces vas para allá y yo me arrimo un poco a un canal y empiezo a oler muy mal horrible empiezo a oler dije yo está muerto era un cadáver estaba un cadáver tirado y estaba hinchadísimo hinchado hinchado estaba a punto de reventar entonces no sé como usted yo soy gente de campo entonces cuando se murió un caballo y una vaca allá en medio de las tierras pues ahí las dejaban y pues era muy difícil poderlas levantar y las primero empezaba así muerta entonces llena de moscas y luego el animal se infla verdad y que explota se rompe el animal el cadáver estaba en ese momento así y estaba con un olor ese es el olor que yo recuerdo de putrefacción y ya más o menos cuando estaba leyendo la historia más o menos bueno ¿quién se puede acercar? o sea el olor me llegó a mí como más o menos como unos 10 metros entonces estas personas tenían que estar alejadas 100 metros más o menos de distancia de las comunidades entonces lo interesante de estos 10 leprosos es que recibieron una palabra sumamente desafiante vayan vayan a ver al sacerdote y ahí van los 10 mire tenemos que empezar a creer en la palabra de Jesús hay promesas en su palabra aquí hemos repetido mucho en la familia amistad en los tiempos de oración y en conferencias de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros que Jesucristo se llevó a la cruz todas las enfermedades que se llevó todas las pobrezas clavó en la cruz la tristeza clavó en la cruz la depresión clavó en la cruz la hipertensión arterial clavó en la cruz la diabetes clavó en la cruz cuánta enfermedad se puede imaginar pero nosotros seguimos creyendo verdad todavía en más en los médicos que en Jesús y no es porque no hay que con el médico por supuesto son una bendición pero creemos más le creemos más al Facebook que a Jesús el Facebook parece palabra de Dios yo les digo a algunos compañeros que bárbaro un chorro de mentiras y se las creen investiguen un poquito no aguantan ni un mínimo análisis algo que dicen ahí y lo creemos clase a pies juntillas pero a creerle a Jesús vayan al templo dice en ese momento iban enfermos se iban podridos se iban apestosos iban todavía descarnándose pero ahí iban que fe tan grande una fe maravillosa yo quiero tener esa fe y usted seguro que sí esa es la llave número dos que creerle a Jesús creerle a Él es importante establecer que Él es el que tiene la solución y que su palabra es una palabra que se cumple en el momento cual que yo digo no Jesús tiene un tiempo para cumplir su palabra pero sabe que se cumple lo que sí sé es que se cumple ¿cuándo? cuando Él diga y yo tengo que tener esa fe estos no tuvieron problemas es más no tenían nada que perder ¿verdad? prefiero creer no tenían nada que perder ya habían perdido todo todo y lo maravilloso es que creyeron llave número tres llave número tres la número tres es mover nuestra fe en la acción ya están limpios dicen vayan a ver ¿qué tal si alguno de los días dice no pues es que ¿cómo voy a andar yendo? mejor me quedo mira cómo estoy para que me echen otra vez para sufrir otra decepción haz esto puedes decirle a una persona haz eso haz oración ora por tu hijo para que tu hijo vuelva al redil pues que no he hecho ya llevo cinco minutos orando y todavía no cambia ¿sabes qué? diezma para que Dios bendiga tu vida y diezma en domingo ya creo que el lunes ya tener el trabajo de gerente general de la empresa más importante de México tenga paciencia siga diezmando siga creyendo no acepte de ninguna manera lo que la lógica y su mente le diga si Dios tiene una promesa a esa promesa yo le creo si Dios dice que sí si Dios dice que tiene para mí riqueza y honra vida ¿usted le cree? y yo también pero no puedo pensar ¿verdad? en el tiempo que yo quiero y una manifestación automática pero aquí estos hombres movieron la fe en acción inmediatamente agarraron camino dijeron sí señor sí te creo y ahí voy y a veces es mente muerta ni siquiera yo como lo pensaron dijeron váyanse ahí van ¿verdad? y ahí van maravilloso porque ahí iban caminando caminando en la fe caminando en esa fe profunda la verdad uno de los problemas más serios Jesús lo abordó y dice si tuvieran fe como el grano una mostaza una mostaza pues un puntito que ni se ve si tuvieran fe como este pedacito la fe es el mayor problema que tenemos amigo de creer porque no vemos y somos muy prácticos queremos ver las cosas queremos tocarlas queremos olerlas queremos sentirlas y como no huelo ni siento ni veo ni pego nada digo ¿quién sabe? entonces viene la duda y la duda es muy peligrosa la duda empieza a meterte el no se puede la duda empieza a ser el no tengo la duda empieza a decir no puedo y empieza a llenarte de tantas complejidades mentales que tú no puedes empezar a creer que pueda suceder y que pueda ocurrir un milagro tú tienes un matrimonio que ha ido de tumbo en tumbo que ha ido derrota tras derrota que no le encuentras la ópolo redondo que ya te paraste de cabeza y no le sacas una sonrisa a tu mujer y dices tú pues no se pudo ahí nos vemos en el nombre de Dios te bendiga y pues que te vaya muy bien pero sabe que Dios nos pide creer que si Él nos dio a esa mujer y mujeres si Dios le dio a ese marido es porque tiene un plan para ese matrimonio la pregunta es cuánto hemos orado por él o por ella cuánto hemos orado por nuestro cónyuge cuánto hemos orado por nuestro hijo cuánto hemos orado por ese trabajo que queremos cuánto hemos orado por ese negocio que tenemos cuánto hemos orado por ese sueño que hemos tenido cuánto hemos orado la verdad no hemos orado ni hemos puesto ni hemos puesto la meta y el propósito establecido o sea no hemos puesto nuestra fe en acción y la fe en acción tiene que ver con pensar y orar y también caminar por eso que yo quiero verdad caminar por eso que yo quiero caminar en ello es ponerle acción a veces nosotros estamos esperando que todo caiga literalmente del cielo y a veces Dios tan generoso y tan maravilloso que a veces nos lo da pero no siempre o muy pocas veces cuánta gente se saca el melate creo que una nomás entre 120 millones de mexicanos cuántos tienen una tía multimillonaria que se va a morir pronto muy poquitos todo lo demás es una situación de fe de trabajar de ahorrar de dedicar de invertir de apretarse el cinturón todos esos demás cuánto tiempo es decir que yo quiero una familia maravillosa cuesta estaba el viernes en la noche que llegamos tarde mi hija me despierta temprano me dice papá vámonos porque tengo partido de fútbol ahí va uno como zombie quieres tener un hijo que le eche ganas en la vida te va a costar te va a costar horas de sueño te va a costar dinero porque los taquetes me daban hasta lástima cuando le pegaba se estaban cayendo me dijo voy a entrar al equipo de fútbol me dice mi hija menor bueno y ya me mandó una foto estos son su mamá le llegó a comprar unos zapatos de fútbol estos son los que quiero y cuánto cuestan mil pesos ándale pues bueno está bien y va adelante cada vez que le pegaba el balón se le caían diez pesos a los zapatos pero sabe qué cuesta cuesta levantarse cuesta que tu hijo aprenda fútbol y es maravilloso verla llevan un récord perfecto el equipo de fútbol femenil de cinco partidos cinco perdidos pero me echan unas ganas verdad me echan unas ganas maravillosas maravillosas me encanta a mí me encantan mucho los deportes me fascinan toda mi vida jugué mucho mucho béisbol y era uno de mis sueños ser béisbolista profesional porque así piensa uno cuando está joven y la verdad pues mis hijas mi hijo primero fue varón y luego dos hijas y esta le dio por jugar fútbol y cuando quieras la vez que quieras te puedo llevar te llevo y me da mucha risa porque ella dice que es muy buena y sí, sí en fe yo sí le creo que es buena sí, seguro que sí mi esposa me dice saca de la duda no, es fe yo sé que sí es la Leo Messi de la escuela le digo mover nuestra fe en acción mover nuestra fe en acción está bien cuesta tener una relación con tus hijos la verdad sí cuesta cuesta sentarse y escuchar escucharlos y escuchar y platicar y a veces no trae ganas uno de nada y cuesta poner un oído cuesta tener una relación matrimonial sí, sí cuesta y a veces cuesta mucho dinero ¿verdad? cuando todos los que compraron un vestido era para el día de acción de gracias cuesta claro que cuesta pero es maravilloso verlo poner la fe en acción cuesta una familia sí señores sí cuesta mucho claro que sí cuesta mucho esfuerzo cuesta mucha dedicación tiene que ver mucha devoción por lo que haces el tiempo es muy difícil estamos viviendo tiempos muy complejos cuesta mucho pero sabe que la recompensa es muy grande sabe que cuando usted ve a su familia prosperando cuando la ve feliz dice tú señor vale la pena lo que tú dices en tu palabra por supuesto que sí pero poner la fe en acción yo no puedo ¿verdad? sentarme a ver a ver si ocurren las cosas porque es una promesa de Dios sí es una promesa pero hay una parte que él puso que yo tengo que trabajar que él puso ¿verdad? como a estos hombres a estos a estos leprosos les dijo vayan y fueron exactamente esa es la llave número tres mover nuestra fe en la acción y número cuatro número cuatro les dijo algo muy interesante presentarse ante el sacerdote les comentaba que la razón era pues el sacerdote tenía que haber visto bueno si estaban limpios la razón tenía que determinar y decir ¿saben qué? sí puede regresar a la comunidad entonces la llave número cuatro es dar testimonio dar testimonio de que sí tenemos un Dios que cumple sus promesas dar testimonio a los demás para animarlos a los demás a mí me encantó el otro día la presentación del señor Elizalde con la persona que ¿cómo se llama? la de los pasteles de suspiros y demás ¿a poco no la animó usted? híjole qué padre testimonio qué padre testimonio de salud a infarto al corazón y bien fuerte salud usted al señor Elizalde y aprieta machín ¿verdad? fuerte o sea es un testimonio lo anima uno porque si dices no es que Dios sí existe ah no sí y puras de creer pero cuando ves de manera viva de manera práctica de que ese Dios sí existe tú dices wow qué Dios tenemos qué Dios maravilloso que manifiesta sus promesas y yo lo puedo ver en cada uno de nosotros en la prosperidad de la familia en sus negocios lo puedo ver en su vida qué maravilla no le da un aplauso a Dios por ello de que hace práctico su testimonio o sea cuando le dices es que yo sí yo sí tengo la solución sabe que yo sí sé cuál es lo que te puede sacar de problemas en tu vida sabe que yo sí sé cómo Dios verdad me sacó de ese problema quiero que sepas quiero que conozcas mi historia no le sabe que la gente va y échale un rollo de la biblia aprenda de memoria un versículo y dile verás no te va a creer pero si le dices mira te acuerdas te acuerdas cómo andaba yo que no podía ni ver a mi esposa ni en pintura mira ahora la veo y veo a Salma Hayek cuando la veo ahora la veo y digo mira qué bonita mi mujer ahora la veo y digo qué simpática aunque no se le dé qué simpática mi esposa hasta chistes cuenta ahora sí es un testimonio porque antes no nos podíamos ver ni en pintura porque antes ni siquiera verdad le agradaba para uno mismo llegar a casa temprano es un testimonio vivo un testimonio verdad que hable verdad de la honestidad de la responsabilidad del trabajo un testimonio que pueda presentar aquí les dijo Jesús vayan con el sacerdote y se presentaron iban a presentarse porque en medio camino ya estaban arreglado el problema y todavía no fue muy lejos el asunto de que quedó arreglado porque dicen que uno se regresó o sea fue un milagro maravilloso exprés verdad tuvieron tuvieron y por eso estamos contando la historia la historia la estamos estudiando porque fue un acontecimiento histórico en la vida de ellos que ahorita lo estamos estudiando nos está impactando porque de ellos estamos aprendiendo tanto verdad entonces el asunto es que Dios definitivamente quiere que demos testimonio para que para que vean que yo soy Juan Camané para eso no para darle gloria al Todopoderoso para darle y decirle Señor reconozco que tú eres el que arregló el problema que yo tenía gracias Señor te agradezco porque mi negocio que estaba en las ruinas verdad se levantó y quiero darles testimonio de quien abrió las puertas si tenía una deuda muy grande con Hacienda él abrió la puerta en Hacienda si tenía un problema muy grande con proveedores él abrió la puerta para prorrogarme si yo tenía un problema con mis empleados de que no me llevaba bien gracias porque es Jesucristo el que abrió las puertas gracias Señor porque fuiste tú el que abrió es para dar testimonio de él no para decir que yo soy la quinta maravilla del planeta es para dar testimonio vivo de que él es el que da la diferencia en nuestra vida reconociendo que él es en nuestra vida reconociéndolo y es a lo que voy para terminar con la actitud vamos al número 5 y es al que yo quiero dejarle a usted como la llave más importante se fueron 10 10 leprosos fueron curados en el camino pero uno fue el que regresó uno fue el que regresó nada más los 10 estaban limpios y se demuestra porque adelante Jesús le dice ¿y dónde están los otros 9? ¿verdad? pero hay dos cosas aquí que yo quiero que usted vea es la llave número 5 es reconocimiento y adoración a Dios reconocimiento y adoración lo común lo ordinario mi abuelo materno decía para expresarse cuando no hacíamos bien la cosa decía no seas ordinario nos decía me acuerdo que no hacíamos bien y la palabra favorita era eres un ordinario la actitud ordinaria se le llevaron nueve nueve que habiendo siendo bendecidos de manera impresionante no son capaces de reconocer que la actitud correcta extraordinaria era regresar y prácticamente besar los pies de Jesús la actitud extraordinaria la presenta una persona paradójicamente una persona que ni siquiera pertenecía al pueblo judío ahí me llama la atención como la enfermedad unió a judíos y a samaritanos no le llama la atención estaban los leprosos y los samaritanos y los judíos no se llevan y ahí andaban enfermos y andaban juntitos ahí sí como que la enfermedad así no se une de repente y ahí andaban juntos los diez pero curiosamente el samaritano recibe un cambio formidable en su vida y es el único que regresa el único que tiene una actitud de gracias y reconocimiento a Jesús y los otros nueve que eran judíos porque dice que este era el único extranjero es el que regresa yo no quiero usar esto mucho por cuestiones de que a veces si muy seguido nos da que a veces nos reconocen más otras personas que nuestra propia familia fíjese a veces hablamos también inclusive de otras congregaciones de otros directores de otros pastores menos del nuestro o de nuestra primera congregación y es que allá fíjate y es que allá fíjate nuestros hijos que bien hablan de otros papás sí o no a veces yo escucho a personas que hablan mejor yo soy maestro de Inam de otras escuelas que de la mía no me da mucho coraje ¿verdad? porque es esta donde yo estoy y yo tengo que hablar excelentemente bien de la mía y tengo que ser el primerito y aquí vemos aquellos que eran de casa porque Jesús era judío y nació en esa ciudad pero curiosamente ellos no reconocen no lo reconocen lo reconoce el extranjero de repente tenemos más nos echan más flores los de afuera que los de adentro de repente recibimos más más apoyo de otras personas que en nuestra propia familia y yo creo que eso debemos de pedir perdón a Dios pedirle perdón y decir Señor que burro he sido de no haber apreciado lo que yo tengo perdona Señor porque no he apreciado el enorme esfuerzo de la gente que tengo alrededor del enorme esfuerzo de mi congregación de mis sedecanes de mis servidores de mi director de mi directora de mi jefe que no he recibido no he dado esa parte y somos muy mal agradecidos pero aquí esta mañana Dios nos ha dado la oportunidad de ponernos a cuentas con él recuerde que no hay pecado ni situación por más perversa que hayamos hecho que no pueda ser perdonada y eso tiene que ver con un arrepentimiento profundo de parte nuestra de apreciar lo que tenemos de saber de saber lo que sí tenemos de que lo que Dios nos ha dado y ha sido maravilloso lo que Dios nos ha dado nos ha dado una familia maravillosa todos los domingos oramos por la familia amistad la familia amistad es una bendición yo nací en la familia amistad tarde pero nací ¿verdad? en la familia amistad y es un orgullo para mí que de verdad que yo esté aquí arriba yo no sé por qué no tengo la menor idea pero yo le doy muchas gracias a Dios y a la familia Lizalde por su confianza no entiendo por qué porque hay muchos mejores que yo lo que sí sé es que hay que ser agradecidos y decirle yo y mi familia estamos profundamente agradecidos por esta maravillosa casa ¿verdad? porque ha sido una bendición una bendición porque la verdad yo no sabía que había este tipo de vida yo no sé usted pero yo no sabía yo no sabía pero del momento en que la vi dije yo esto es lo que yo sí quiero para mi familia cuando Dios revela esto yo sí quiero ser agradecido yo no quiero perderme en la bendición ¿usted se quiere perder bendiciones? no yo quiero tener más la bendición aquí cambió la vida una vida de tristeza de aburrimiento imagínense estar fuera aburrido apestoso en ese tiempo estar en el desierto es el desierto o sea era cosa fea y cambiarlo radicalmente gracias a Dios por la familia amistad gracias a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad de tener esta casa este lugar gracias a Dios por enséñame apreciar Señor a mi familia ay como quisiera tener los hijos que tienen fulanito de tal no sea gacho o que mi esposa fue como aquella no no seamos malagradecidos ¿si? muy bien yo quiero que nos pongamos de pie para orar para pedirle perdón a Dios ponernos a cuentas con Él no queremos ser como los nueve queremos ser como el uno que si regresó Señor te damos tantas gracias esta mañana Rey queremos tener un corazón parecido al del samaritano Señor queremos reconocerte a Ti en todo momento Señor perdona Señor lo ofensivo que he sido Señor con mi familia Señor perdóname Padre porque he puesto a otras familias como ejemplo Señor perdóname Señor que he puesto como ejemplo a otro trabajo a otro jefe Señor en lugar del mío Señor perdóname Señor perdona porque eso tú no quieres de nosotros Señor tú quieres un corazón agradecido Señor perdona Señor por haber pensado por haber dicho Señor ah que bonita congregación si fuéramos como la otra congregación si fuera como que perdónanos Señor perdona Padre perdónanos Señor no queremos que el pecado nos aleje de Ti Señor no queremos que el pecado nos confine Señor fuera de esta casa maravillosa Señor fuera de mi familia Señor fuera de mis amigos Padre Tú nos has dado los mejores amigos Señor nos has dado el mejor jefe Señor nos has dado el mejor trabajo Padre nos has dado lo mejor de lo mejor Señor y esa cosa lo tenemos que agradecer profundamente esta mañana Señor gracias Jesucristo maravilloso por haber cambiado el rumbo de tristeza Señor por haber quitado la lepra de mi vida Señor ese pecado verdad que estaba arraigado Señor y que impedía estar cerca de Ti Señor pero ahora Señor que ya está fuera de mi vida Señor ahora que estamos limpios Señor queremos estar agarrados de Ti Señor no queremos perder ninguna oportunidad maravilloso Jesús ninguna oportunidad de decirte lo maravilloso perfecto grande que eres para nosotros Señor reconocemos que Tú eres nuestro único Señor y Salvador reconocemos que Tú eres el que verdaderamente cambia nuestra vida Señor perdona por haber confiado en la tradición y en los santos y decir vírgenes Señor perdóname Jesucristo ahora reconozco ahora que Tú has quitado esas escamas de los ojos reconozco que Tú eres el camino la verdad y la vida Amén muchas gracias gracias